Hola que tal amigo y amiga, espero que estés muy bien y te agradezco por visitarnos en este video En el día de hoy quisiera compartirte mi experiencia con estas hermosas plantas llamadas pentas Y quisiera enseñarte tres aspectos fundamentales en el cuidado de ellas Lo primero que vamos a hacer es un trasplante de una de ellas para que veas los cuidados que debes tener Lo segundo son los cuidados básicos que vas a tener con ella Desde la ubicación, la poa, la fertilización, el riego, etc. Y lo tercero y muy importante es que aprendas a hacerle reproducción a tus pentas mediante esquejes Para que así tengas muchas de ellas y no vayas a perderla Así que si hasta ahora has tenido problemas con estas plantas Te invito para que veas este video o si acabas de conseguir una y no sabes como hacerlo Te invito para que te quedes a ver este video hasta el final Incluso si no la has conseguido te recomiendo que la consigas Porque sería una planta muy hermosa que le aportaría mucho a tu casa Y sobre todo pues si tienes niñas en casa te voy a decir por qué debieras tener esta planta en tu casa Y como ayudas al medio ambiente y a la biodiversidad teniendo esta planta en tu jardín Así que te invito a que te quedes en este video Conociendo en general nuestras pentas Ellas son originarias de Arabia y parte del África Lo que las hace casi adaptables a cualquier tipo de suelo Entonces son de floración abundante Pueden crecer hasta un metro de altura Y las podemos encontrar en diversidad de tonos Como las vemos aquí yo tengo cuatro tonos Pero puedes encontrarlas en muchas tonalidades Así que bueno eso es lo básico respecto a las pentas Hay tres recomendaciones básicas que les quiero hacer La primera es que debes considerar las raíces Cualquier planta que usted vaya a trasplantar Debe tener las raíces ya desarrolladas Que deben estar bien pegadas y eso se va a notar en el follaje Y así su planta yo recomiendo que ya haya echado su primer proceso de floración Aquí ya van comenzando en este caso es la que tengo Así que voy a hacer la muestra con esta Lo segundo es que su planta no esté estresada Si usted trae su planta de un vivero La compro en un vivero y la trae en una bolsita como esta En una maceta Es preferible que la deje allí unos dos o tres días Para que después pueda hacerle un proceso de trasplante Otra cosa que debemos considerar a la hora de trasplantar nuestras pentas Es la maceta No puede ser una maceta exageradamente grande Pero tampoco puede ser una maceta muy pequeña Ya que ella va a crecer entre 40 y 60 o hasta un metro de altura Y entonces va a necesitar suficiente espacio para sus raíces En este caso voy a utilizar esta penta Que está pequeñita, todavía no está de trasplante Pero es la que tengo ahorita para hacerle la demostración Así que voy a utilizarla Ya ella está pegada Y lo que les decía sobre las raíces Cuando usted vaya a sacar su planta La tierra en sí debe estar amarrada Debe quedar así Si se suelta es porque no está bien pegada La tierra no está amarrada a las raíces Así que llenamos nuestro macetero En este caso estoy utilizando un sustrato básico Que es tierra negra compuesta El más básico en su caso Si tiene un mejor sustrato puede utilizarlo Siempre y cuando sea desfiltrado rápido Es lo único que exigen todas las plantas Que el sustrato sea desfiltrado rápido Ya la colocamos allí Sin hacerle mayor presión Y le vamos rellenando por los lados Entonces esta planta la podemos colocar Dejarla que de un día para otro Hace mi sombra O un lugar donde no le de sol directo Por el destrés que sufre en el momento Y ya después de ahí podemos colocarla Directo al sol Porque esta planta es de mucho sol Ok, en la reproducción de nuestras pentas Hay dos formas de reproducirlas Una de ellas es la reproducción por semillas Les confieso, en lo personal No se me ha dado la reproducción por semillas Sé que allí se almacenan las semillas Y las he visto Pero son de... Se me han hecho muy difícil la germinación Listo Pero ustedes pueden seguirlo intentando A mí me ha funcionado mucho La reproducción por esquejes Y es lo que les voy a sugerir en el día de hoy Cuando... Como les decía antes Cuando nuestras plantas Las vayamos a podar Hay que quitarle esta parte que está aquí Y vamos a utilizar esa misma rama De un aproximado como este Y entonces vamos a ir limpiando La parte de aquí Vamos a limpiar aquí Le podemos quitar estas hojas Que están aquí Y... Cortamos estas hojas a la mitad Y este... Esta es la parte que vamos a nosotros A introducir dentro de nuestra maceta O el lugar donde vayamos a colocarla En este caso voy a utilizar esta bolsita Solo para hacerles una demostración Como lo hago Y... La colocamos allí Siempre vamos a pasar a nuestra... Nuestra... Nuestra nueva planta por canela Y luego vamos a hacer aquí Y colocamos los esquejes Esto es para... Se utiliza para prevenir la infección por hongos Ya... La vamos a colocar allí Y simplemente... Presionamos un poquito El sustrato debe estar un poquito húmedo No debe encharcarse Les recomiendo siempre Que cuando haga una reproducción De cualquier tipo de planta La coloque en un lugar Donde no la vaya a mover nada Ni los gatos Ni ningún animal que esté cerca de su casa Ni siquiera el viento Donde no le dé sol directo Ni la lluvia directa Y este... Este esqueje va a estar... Se va a poner triste por unos días Pero luego va a volver a abrir sus hojas Va a estar listo para un trasplante Dentro de unos 3 meses aproximadamente O... Cuando ya inicie su... Su primer proceso de floración Así que bueno Esta es la manera... Adecuada... Para hacer su reproducción En el cuidado de nuestras pentas Debemos considerar mucho su ubicación Las pentas son plantas que necesitan Exposición al sol directo La mayor parte del día También se dan a semisombras Con unas cuantas horas de iluminación Pero preferiblemente que le dé sol Durante todo el día Nuestras pentas Porque son de floración abundante Gastan mucha energía Y van a necesitar Abundante riego Así que en el verano Necesitan ser regadas A diario Prácticamente dependiendo del lugar Donde las tengas Si las tengan en macetas pequeñas O si las tengan directamente A suelo en el exterior Es muy fácil reconocer Cuando a nuestras pentas Les hace falta agua Porque sus hojas Se van a poner débiles Y se van a ir cayendo Se van a poner flácidas Entonces en ese momento Usted se va a dar cuenta Que ella pues necesita riego Y pues esto se va a poner mejor No se vaya a asustar por eso Es mejor que suceda eso A que vaya a pasarse en riego Porque puede causarle Pudrición de sus raíces Y que le den hongos Otra cosa muy fundamental En sus pentas Es la limpieza O el mantenimiento Que debe darle Cuando nuestras pentas ya florecen Les recomiendo Siempre para ver Les recomiendo A los clientes Cuando nuestras pentas florecen Cuando nuestras pentas ya florecen Y empiezan a caerse De todas sus flores Les recomiendo cortar siempre Esa parte Aquí Así Por ejemplo Esta que está aquí Ya terminó su proceso De floración Allí Recomiendo que se corte Aquí Para potenciar El crecimiento De estos dos Que van aquí Y pueda haber un mayor Proceso de floración Por ejemplo Aquí ya floreció esta Vamos a eliminar aquí Floreció esta Vamos a eliminar aquí Y así vamos a ir Limpiando nuestras pentas Miren por ejemplo Miren por ejemplo El caso de estas Están aquí Se ve ya Se va viendo feo Entonces vamos a ir Limpiando aquí Limpiamos Y vamos potenciando El crecimiento De las otras Y que Nuevo proceso de floración Vaya apareciendo En nuestras pentas Así que bueno Si tienes una de tus pentas Debes hacer esto Listo En cuanto a la fertilización De tus pentas Ellas regularmente No necesitan Mayor fertilización Sin embargo Es recomendable Que por lo menos Una vez al mes Se le agregue Un abono Balanceado O un abono De floración Que esté cargado En fósforo Para su proceso De floración Listo Así que Estimado amigo Ya sabes Para que mantengas Tus pentas hermosas Debes considerar mucho Su ubicación El riego adecuado Debes considerar mucho Limpiarla Mantenerle Siempre Pogadas Sus puntas Y sobre todo Es muy importante Que le hagas Reproducción Mediante Esquejes Oigan Y les decía Al principio del video La razón Por la que Usted debiera Tener esta planta En su casa Y si no la tiene Ojalá Él la consiga Si usted tiene Niñas En su casa Esta planta Es una maravilla Para la naturaleza Porque Ella Atrae Muchos polinizadores Sobre todo Las mariposas Y los colibríes Nuestros niños Ya casi No tienen Esa experiencia De estos animalitos Porque Pues No plantamos Y no le ofrecemos Esa oportunidad Así que Si usted Quiere Entretener A su niña Les recomiendo Que consiga Una de estas plantas O las que pueda Y pueda tenerla En su casa Para que ellos Puedan también Tener la experiencia De ver Estos animalitos Y es la misma forma O mejor dicho La misma razón Por la que Se recomienda Mucho Cultivar estas plantas En sus jardines Porque con ellas Ayudamos A la proliferación De mariposas Y polinizadores Así que Estimado amigo Ya sabe Si este video Le ha gustado O le ha ayudado A usted Les recomendamos Que lo comparta También con sus amistades Con sus amigos Para que también Ellos puedan Aprender un poco más Sobre el cuidado De sus pentas Les recordamos También Seguirnos En nuestras redes sociales En nuestra cuenta De instagram Donde tenemos Contenido adicional Sobre el cuidado De las plantas Y si tiene Alguna duda O alguna pregunta También puede visitar Nuestro link En nuestro perfil De instagram Y escribirnos De forma directa Así que Estimado amigo Amiga Los veo En un próximo video